de la ciudad de La Paz. A toda la audiencia de Abya Yala, siempre es un placer estar acá en el canal. Para nosotros es un gusto, doctora. Y le hago esta consulta y de hecho muy preocupada. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿A partir de dónde vienen estos indicios de cobros irregulares? Bueno, la Defensoría del Pueblo, con la asistencia técnica de UNICEF, ha realizado una investigación sobre las niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento en relación a su derecho a vivir en una familia, a derecho a vivir en familia. En ese marco de investigación hemos hecho relevamiento en los nueve departamentos con las instituciones involucradas, hemos hecho grupos focales con las padres y madres solicitantes de adopción y dentro de todo este proceso ha resaltado el tema de cobros irregulares solamente en el Departamento de La Paz por parte del Servicio de Gestión Social. En esa línea, lo que han manifestado las personas es que se realizaban cobros de 250 bolivianos para personas solas y 350 bolivianos para las parejas solicitantes del proceso de adopción. Cuando solicitaba una pareja, ¿ese es el momento en el que se ha realizado este cobro? Sí, pero además manifestaban, y yo quisiera que me den el tiempo para leer, porque les reitero, esto solamente ha salido en el Departamento de La Paz, señalaban que lo siguiente, en el CDG nos cobran por la capacitación, se paga 250 bolivianos si es pareja, 350. Nos dicen que es por el espacio, porque nos dan un refrigerio, en un mes completo de lunes a viernes. Y además señalan que en el caso de La Paz específicamente, hay gente pobre, que es pobre y parece que es pecado, pues estos no van a poder llegar a un proceso de adopción por este tipo de pagos y otros que se van realizando en el Servicio de Gestión Social del Departamento de La Paz. Nosotros hemos conocido que abiertamente ya han manifestado que tienen un arancel, que es algo prohibido constitucionalmente, legalmente, y que además de estos cobros que nosotros hemos identificado, estarían realizando otro tipo de cobros. Esto evidentemente constituye una limitación al acceso de las niñas y niños institucionalizados a tener una familia. Doctora, ¿preocupa lo que se está desarrollando? O sea, tenemos en este momento una gran cantidad de niños en los hogares, se está buscando reducir, de hecho, el tiempo del trámite, pero a la vez sale esto y solo en el Departamento de La Paz. ¿Se ha podido corroborar estos, me refiero, se ha hablado con la instancia también correspondiente? Claro, además la instancia ha remitido la información oficial donde establecen los aranceles que ellos... Ellos mismos son. Eso, claro. Pero además aducen que lo hacen en el marco de una ley departamental. Cuando el Código Niña y Niña Adolescente establece en el artículo 10 el principio de gratuidad del proceso de adopción y además establece en el artículo 94 la prohibición de cualquier tipo de cobro para el proceso de adopción como tal. Y le reitero, esto solamente se ha identificado en el Departamento de La Paz. Y como dato, el Departamento de La Paz tiene desde el año 2015 al 2018 45 carpetas sobre solicitudes de adopción. Entre el 2017 y 2019 apenas han alcanzado 67 adopciones o 67 procesos de adopciones en instancia administrativa que todavía no ha culminado la vía judicial. Es decir, además de tener unos niveles tan bajos para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una familia encima de aquello aplican normas ilegales, normas irregulares que vulneran el derecho de niñas y niños y adolescentes. Es una pena. Nosotros dentro de la investigación además hemos corroborado a nivel nacional de que existen NNAs que han ingresado al centro y se encuentran más de 15 años. Ni siquiera tenemos políticas de departamentos y de municipios que impulsen, que fortalezcan la idea de la adopción como un derecho de las niñas y niños y adolescentes institucionalizados. Genera preocupación para la defensoría del pueblo. Déjenme decirlo, nosotros estamos instando al Ministerio Público para el inicio de acciones penales. No porque queramos hacerlo arbitrariamente, porque la norma, porque el Código Niña y Niña y Adolescentes señala la obligación legal, además del Ministerio Público, de iniciar un proceso de investigación penal. Doctora, una ley departamental no puede estar por encima del Código Niña y Niña y Adolescentes. O sea, ¿a qué norma atribuyen? El hecho de tener cierta facultad o competencia de realizar este tipo de cobros y tener aranceles. Una norma departamental no puede estar por encima de un Código, pero mucho menos de la Constitución Política del Estado. Es importante recordar a las autoridades que el interés superior del niño se aplica transversalmente a todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En esa línea, se está limitando el acceso a vivir en familia de las niñas, niños y adolescentes en el Departamento de la Paz, además con los cobros que realizan de forma irregular, de forma ilegal. Así lo estamos estableciendo como Defensoría del Pueblo. ¿Del 2015, me decía, al 2019, apenas 67 adopciones? Del 2015 al 2018 todavía se encuentran en trámite 45 carpetas. Información oficial del Departamento de la Paz, del gobierno departamental. ¿Cuánto tiempo tarda en un estimado una adopción, por ejemplo? Actualmente duran años. Y por eso nosotros saludamos como Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa Plurinacional al tratamiento, al hacer el tratamiento sobre una ley de abreviación procesal familiar. Entendemos que atendiendo estos plazos extensos que se están tomando para los procesos de adopción que perjudican a las niñas, niños y adolescentes, se está haciendo un recorte de estos plazos. Pero esa medida afirmativa que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que estar acompañada del accionar de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales y del órgano judicial a través de los juzgados públicos de niñez y adolescencia. Esta es una tarea que debe ser compartida. Tienen que los gobiernos departamentales municipales asumir esto. No solamente se puede dejarlo en la emisión de una norma. La emisión de la norma, la norma como tal, incluso el Código Niña-Niña-Adolescente resguarda los derechos de la niñez y adolescencia, prevé los procesos para adopción, pero en la práctica lo que se está viendo a nivel nacional es un nivel muy bajo de adopciones y en el caso del Departamento de la Paz, además hechos irregulares que afectan a los derechos de esta población. ¿Dónde se tiene la mayor cantidad de problemas? ¿En la Paz? Los derechos de los regulares se encuentran en la Paz, pero de manera generalizada hemos encontrado diferentes temáticas o tópicos como problemas a nivel nacional. Uno es la falta de un registro nacional, departamental o local, que señale qué niñas, niñas y adolescentes se encuentran en el centro de acogimiento. No hay un registro que cruce información actualmente. No hay una institución que nos pueda decir que tal cantidad de niños, tales niños, qué niños han pasado por qué hogares se encuentran en el departamento o en el municipio. No existe el registro. Es una recomendación que nosotros estamos realizando al ente central para que en coordinación con departamentos y municipios puedan generar este registro. Pero además, existen protocolos y lineamientos, además del Código de Niña y Niña y Adolescente para los procesos de adopción. Pero existe una falta de coordinación entre los CDG-CDEPOS, entre las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, entre los juzgados públicos de Niñez y Adolescencia para la aplicación correcta de estos protocolos. También existen problemas en cuanto a las capacidades técnicas del personal de CDG-CDEPOS y Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Entonces, existe un sinfín de dificultades por las cuales nosotros hemos emitido este informe defensorial en el cual identificamos estas falencias y pues recomendamos a las instancias asumir medidas correctivas. En el caso que usted señalaba, por estas irregularidades, estos cobros arbitrarios, doctora, ¿cómo procede para ir a una acción judicial, por ejemplo, que es lo que mencionaba? ¿Quién hace la instancia? ¿Ustedes como Defensoría solicitan? ¿Ese es el mecanismo? El Código Niña y Niña y Adolescente señala que cuando se descubran este tipo de cobros corresponde denunciar al Ministerio Público y el Ministerio Público es el encargado de hacer la investigación. Expresamente señala eso el artículo 94 del Código Niña y Niña y Adolescente. En esa línea, nosotros, habiendo identificado este tipo de cobros, estamos instando al Ministerio Público el inicio de las acciones legales que corresponden en el marco de la ley, en el marco de la Constitución Política del Estado. El otro trabajo que ustedes desarrollan, bueno, esto corresponde a la PASMES, a la investigación ya, y los otros departamentos, ¿son los informes que ustedes presentan, las recomendaciones que se realizan, ellos tienen que tener una aplicación ya dentro del mismo trabajo que se desarrolla? Exactamente, como les decía, esta investigación es una investigación a nivel nacional. Lo que se está haciendo es recomendaciones a los gobiernos departamentales para que a través de los CDG y Cerepos, a los gobiernos municipales, a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y al Consejo de la Magistratura para los juzgados públicos de Niñez y Adolescencia, para mejorar los procesos y procedimientos que tienen para la aplicación de protocolos relacionados al tema de adopción, pero también para fortalecer en cuanto al personal que deba estar atendiendo a esa problemática, que es sensible, es una demanda social, es una demanda de la población, y que estos personales además también sean suficientes en cantidad. Es importante recordar al Estado que todo lo que significa política social, todo lo que es área social, tiene atrás de sí a seres humanos de carne y hueso, tiene atrás de sí a poblaciones en situación de vulnerabilidad, y en estos casos tiene atrás de sí a niñas, niños y adolescentes de las poblaciones en situación de vulnerabilidad mucho más evidentes. Debemos poner los recursos y los esfuerzos necesarios para poder garantizar como Estado los derechos que se le están reconociendo a esta población. Es importante eso que usted señala. Doctora, y tomando en cuenta este estudio, este diagnóstico de cuál es la situación de los niños, de las niñas en el país, y los ajustes que se tienen que hacer precisamente a través de los EDGs. Tenemos una cantidad, no preciso el dato, pero hay gran cantidad de niños en esta situación. Sí, es importante, además que no solamente están en los centros de acogida públicos, también tenemos un buen número de centros privados y de los centros de administración mixta que todavía subsisten pese a la promulgación del Código Niña-Niña-Adolescente. Es importante, primero, les decía, nosotros en el 2017 ya señalábamos la importancia de tener un registro nacional, no solamente de los centros que existen a nivel Bolivia, sino también de la población que está dentro de esos centros. Hemos conocido casos de niñas o de adolescentes ya en el 2016-2017 que han ingresado a estos centros de niños en infancia y no han podido durante todo el tiempo de su niñez y adolescencia conseguir o tener acceso a una familia y salen porque el centro no los puede tener después de cumplir la mayoría de edad, después de los 18 años, y salen a nada. La situación de vulnerabilidad es mucho mayor. Es importante tomar conciencia de aquello. De que tener para una niña o un niño, un referente adulto, es primordial, es parte de su derecho, es parte de la esencia de ser de la niñez. Y es importante tomar medidas como Estado al respecto. Quiero agradecerle por acompañarnos, doctora. Voy a cambiarle de tema también. Hemos ido hablando de esta denuncia, de este informe que ha presentado a la Defensoría del Pueblo, pero también importante su criterio con relación a la situación del magistrado Ceballos. Y esto porque ha generado las repercusiones a partir de este tema, de la violencia familiar y que se genere el hecho de que él vuelva a retornar. ¿Qué corresponde en este caso? ¿Se puede plantear un juicio de responsabilidades? ¿Hay competencias y existe un tema moral también en exigir la misma renuncia de su cargo? Bueno, nosotros hoy hemos emitido un pronunciamiento oficial como Defensoría del Pueblo del Estado Polinacional de Bolivia y vamos por varias vías. La primera, tal cual señalan los antecedentes del caso del señor Orlando Ceballos, entendemos que la violencia que ha ejercido en contra de su pareja data desde el inicio del matrimonio, tal cual señalan los antecedentes. Es decir, que se trata de una violencia reiterada. No es una sola vez que él ha ejercido violencia en contra de la esposa. Y la ley 348 prevé la conciliación por única vez. Y eso es lo que tiene que entenderse. Él, al haber solicitado la extinción de la acción penal, está tratando de utilizar mecanismos legales para evadir su responsabilidad. Ni siquiera para negar los hechos de violencia, para evadir la responsabilidad que él tiene. Y ahí, el primer pedido de la Defensoría del Pueblo es al órgano judicial y al Ministerio Público a considerar que esa conciliación solamente pudo haberse promovido por una sola única vez. Al existir hechos reiterados de violencia, no debería corresponder en honor a la verdad. Y deberían hacer la prosecución del proceso penal en contra de este ciudadano. Además, al hacer un hecho del ámbito público, porque la violencia contra las mujeres corresponde al ámbito público, es obligación del Estado garantizar asistencia psicológica especializada para la víctima. En este caso, a través del Servicio Legal Integral Municipal de Sucre. Es una obligación estatal resguardar la vida y la integridad de esta mujer. Por otro lado, hemos hecho un análisis sobre los principios que rigen a la función pública y la incompatibilidad de funciones que podría darse en el caso del magistrado Orlando Cebaños. En relación a esto, el artículo 22.6 y 22.7 de la ley 027, la ley del tribunal, señalan estos principios, que son los de honestidad, los de idoneidad, los de probidad. Creemos que en este caso, al haberse ocurrido un caso como el de violencia que se ha generado, él ya no tiene, no cumple con los principios que rigen a la función pública. Él ya no puede ejercer la función pública. Además, que nosotros consideramos que existe un conflicto de intereses. ¿Por qué? Él, al ser un magistrado del Tribunal Constitucional, es parte de un tribunal que se encarga de la interpretación de la Constitución Política del Estado. Una función delicadísima dentro de un Estado democrático de derecho. En esa línea, de alguna forma, todos los casos en los que se dilucide o se presenten acciones de defensa en los que se traten los derechos de las mujeres, podríamos entender que él encuentra un conflicto de intereses al momento de emitir los fallos. Y podría direccionar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contrariamente a los derechos de las mujeres. Entonces, no se trata acá de un solo caso concreto. Nosotros consideramos que podría ocurrir conflicto de intereses por el caso especial en el que está pasando y en el que incluso está utilizando mecanismos legales de forma no transparente, no idónea, para el momento de fallar en casos que le importan al Estado sean interpretados por un máximo tribunal de garantías, como es el Tribunal Constitucional. Y ahí nosotros estamos instando, primero, a este magistrado, Orlando Ceballos, a presentar su renuncia. Pero también vemos como una posibilidad en el marco del artículo 22.2 de la Ley 027 a la Sala Plena del Tribunal Constitucional que de oficio, en consideración a estas incompatibilidades que nosotros encontramos como Defensoría del Pueblo, a cesarlo del cargo. Creemos que todo lo que ha ocurrido demandan esa respuesta a la Sala Plena del Tribunal Constitucional. Y en caso de que ninguna de estas dos ocurra, es importante y hay que activar el mecanismo a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional para un juicio de responsabilidades por el incumplimiento de los artículos 232 y 236.2 de la Constitución Política del Estado. Contrario a la explicación defensora que escuchábamos desde Sucre, ¿no?, ¿sí tendrían bajo estos mecanismos y estos antecedentes la Sala Plena del Tribunal Constitucional cesarlo del cargo? Podría serlo. Con esos antecedentes. Exactamente. Señala la norma. Señala la norma la posibilidad que sea por renuncia o porque existan condiciones o existan incompatibilidades con el ejercicio de las funciones. Nosotros creemos que en una aplicación o en una interpretación amplia, el Tribunal Constitucional podría en la Sala Plena tener la posibilidad de hacer este análisis de oficio. En caso de que esto no ocurra, igual se podría recurrir a través de un juicio de responsabilidades. Sobre todo por lo que le decía, el Tribunal Constitucional es el órgano intérprete de la Constitución Política del Estado. O sea, no es cualquier funcionario público, no es cualquier ciudadano que igual está sometido a las normas del Estado Plurinacional. Pero en este caso la función que él ejerce es muy delicada en cuanto al tema de derechos y garantías señaladas en la Constitución. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, tener el panorama y este último escenario que nos hacía vía Asamblea Legislativa. Ya había un juicio de responsabilidades en este caso. Ha sido un gusto. Como siempre, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia de Avialala. Tal vez una invitación última. La Defensoría del Pueblo está participando del censo carcelario y mañana vamos a ingresar con esta iniciativa del Ministerio de Justicia, con este proyecto del censo carcelario en La Paz. Yo voy a estar por Calahuma y por algunas carceletas de provincia que creo que son los lugares donde realmente la situación puede ser un poco más vulnerable para la población carcelaria. Te hablo de un 225% de cenamiento, ¿no? 225% a nivel nacional. Es elevado, se necesita. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo en los estudios. Vamos a una pausa en Insta y te retornamos.